¡Efectivos de la Policía Antidrogas de Suyana intervinieron a toda una familia que se dedicaba a la microcomersalización de droga. El último fin de semana los efectivos sorprendieron a los supuestos delincuentes ingresando a su vivienda ubicada en el asentamiento humano Pilar Nores de dicha provincia. En el interior hallaron gran cantidad de envoltorios de pasta básica de cocaína. Sí. ¿Ahí, ahí? Hay como una... ¿A la hiperca de marcas? ¡Sí, sí, sí! Pónganse. Ponla, ponla. ¡Baja, gracias! Todos ellos quedaron detenidos en el complejo policial de Suyana, donde permanecerán por 15 días, tiempo que durarán las investigaciones para determinar si son enviados a prisión o si quedan libres.